No digas, I'm making the lunch, sino, I'm making lunch. Si tú usas la palabra the en ese contexto, un nativo va a pensar que estás hablando de un almuerzo muy específico, un evento, etc. Con lunch, porque es incontable, no necesitamos esa the. Entonces, what are you making for lunch tomorrow? Pues cuéntame en los comentarios y sígueme en todas las redes sociales. Soy Adam Ray, el propio gringo de inglés.